Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy continuamos con el quinto episodio de El Padrino para Playstation 3 El juego es remasterizado, que lo sepáis, porque este juego salió diseñado para la Play 2 y decidieron remasterizarlo para la Play 3 y añadirle extras para facilitar el modo de juego de este pedazo juegazo Bueno, en el anterior episodio tuvimos que hacer la misión de la muerte del Don que intentaron asesinarlo y tuvimos que socorrerlo hasta el hospital También dispararon a Monk, que Monk lo hemos conocido en el primer episodio, que pertenece a la familia Bueno, en este último episodio, que fue el cuarto que hicimos, tuvimos que socorrer al padrino Tuvimos que socorrer a Monk, tuvimos que llevar al padrino al hospital y ayudar a la hermana de Monk a sobrevivir porque si no, la iban a matar Y bueno, tuvimos que hacer todo eso y lo hemos logrado sacar adelante Ah, mire, tenemos aquí a un poli, ya veis con las manos Está esperando algo, que es su socorro Caminando ¿A qué vienen tantas prisas? Vale, aquí tenemos otro poli Dice, tengo una oferta de los corneones, ¿le interesan? Por descone Ah, y tenemos algo pendiente que dije en el anterior episodio que debíamos hacer antes de continuar con las emisiones principales Porque con el tema de disparar a las bandas rivales Bueno, bandas rivales y a las mafias rivales Si vamos aquí a informe de Tom y le damos a R1, vamos aquí a presión vendetta Y podemos ver el nivel de vendetta Que con Barsini, Cuneo y Strachi están al cero Pero con los Tataglia tenemos el nivel de vendetta medio, casi en alta Entonces es un riesgo porque como nos encontremos con un grupo grande de Tataglia Y tengamos que matarlos Se llenaría la barra y llegaríamos a una guerra de bandas Cosas que ahora mismo no quiero que sucedan Entonces para bajar la presión de las bandas Lo recomendable es esto Para que no haya guerra de bandas Porque en la guerra de bandas se explotan negocios Y van a explotar negocios míos Y los ingresos semanales me van a bajar Porque mientras esté ese negocio cerrado no me va a dar beneficios Entonces es mejor evitar todo eso Y como podéis ver aquí En cada ciudad vamos a encontrar al comisario Que siempre podemos sobornarlo Con mil dólares y tendríamos la barra llena Y aquí tenemos el del FBI Ya lo veis en la plaquita FBI Y ahí es donde vamos a ir A sobornar al tipo Y que nos quite la presión de las mafias Vale, tenemos que continuar recto Y llevar aquí para abajo Vale Primera no, segunda no, la tercera Es esta Por aquí Vale, y ahora tenemos que ir Hasta aquí Venga, baja del coche amigo Que no tenemos todo el día 949 dólares Es lo que me va a pedir para Limpiar el nivel de vendetta Eso va en proporción a lo que tengamos Acumulado de nivel Cuanto más nivel de vendetta tengamos en las familias Más dinero hemos de pagar Habrá veces que tengamos que pagar Hasta 3000, 4000 o 5000 dólares Bien, puesto que no has causado demasiados problemas Puedo ayudarte por una cantidad razonable Sobornas Podrías vigilar a cualquiera de las otras cuatro familias, ¿no? Claro Presionar un poco a esta familia No sirve bien a los dos Hay un agente del FBI corrupto La única manera de presionar a las demás familias Es hacer que bajen su nivel de vendetta Contra los cocleones Los federales pueden ser difíciles de encontrar Pero suelen resultar más baratos Que librar una guerra de bandas Ahí, ¿no ves? Ya me acaban de quitar 470 de vendetta De los Tatavia Bueno, ahora vamos a coger el coche Una vez conocí una chica como tú Una vez conocí una chica como tú Hola Fuera, Poli Bueno, tenemos que ir a Brooklyn Pero ya de paso Podríamos venir aquí Los Strachi Aquí tenemos uno de los Cuneo Estoy harta de tantas películas de las gracias ¿Comprenden? Mira cuántos direjos hay por aquí Vale, muerto, muerto Vale, todos muertos ya Vale, todos muertos ya ¿Le interesan? Negociación conseguida Que alguien me ayude Perfecto, vamos allá Venga, corre Que ahora vamos a donde quería ir Vale, tenemos aquí a 2 Ahí, ¿no? Ahí, no Vamos a entrar aquí Y se me escapaba el gato Vale Tiene unas cosas muy bonitas por aquí ¿Ya las tiene aseguradas? No, no puede obligarme a pagar Solo intento sacar adelante mi negocio Vale, hasta la A De Scratchy Sáqueme sus sucias manos de encima Tu vida está en mí ¿Cuánto te doy? Ahí Deje que me vaya Sáqueme sus sucias manos de encima Ni tu madre sabrá Espere a que le cuente esto a la policía Sáqueme sus sucias manos de encima ¿Quieres que me ponga tú? Espere a que le cuente esto a la policía Ahí Hasta los 600 No lo aguanto más Usted gana Ten cuidado mamón ¿Quieres algo? Nos vendría bien tener en nómina A un buen hombre como usted Ahí Perfecto Vamos Bueno No me digas que aquí no hay ningún tirilado Pues parece que no Pero bueno Vamos a mirar ¿Hay caja fuerte? Sí Ahí Bien 125 dólares Como si fuera gran cosa Vamos a subir arriba Vale Nada Bueno ya nos hemos hecho con un local nuevo Y ahora vamos a encargarnos de la misión principal Vale Pues vuelve a pagarlo No hables conmigo Vale Viste un medio de transporte Bueno Truman fue el mejor presidente que ha tenido este país Vamos por aquí Que aquí tenemos En esta siguiente entrada Aquí ¿Quieres tener armas? Tiene tanta belleza como potencia Gracias Vale Perfecto Nos movemos Que el tiempo pasa rápido Hostia Por la puta Por el cambio de imagen me desapareció el paisano Bueno no pasa nada Mapa Mapa Ay no Pero por aquí no es Claro yo vi ahora el punto azul Y yo Piqué Tenemos que ir hasta Brooklyn Para ir a salvar a nuestro consiguiere Realmente con Clemenza En su casa de Brooklyn Ufff Que leche me acabo de meter Va de nuevo barrio descubierto Brooklyn Joder es interminable Joder es interminable Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a dejar ahí mi coche Tom Tom sigue desaparecido Nuestro consiguiere Clemenza Ha descubierto Donde tiene Sollozo A Sollozo A Tom Pero sus motivos Aún no están claros La recuperación del don Es una incógnita Una sombra Se cierne Sobre el destino De los Corleone Tom Hagen El leal consiguiere De don Vito Y un hábil negociador Si Diga Santino Corleone Si Tenemos a Tom Hagen Dentro de tres horas Nos soltaremos Por nuestra proposición No pierdas Tu famoso temperamento ¿Eh Sony? No Ven Raco Dirígete a los muelles Creo que sé Que cafetería es Para por aquí Ve a la parte de atrás Y que ni uno de esos Bastardos salga por ahí Ahora no entres En el edificio Acribillaremos a todo En el que no sea Tom Sigue a Clemenza Y a Raco A la cena Si nos ven los guapias La pagarán con Tom Quédate agachado Y que no te vean Agarra mientras tienes que agarrado Arribante impulsado L y R Y los otros joysticks Ve a la parte de atrás Ve a la parte de atrás Pero no hago el ruido Pero no hago el ruido Ahí, ahí No hago el ruido 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 Vale ¿Veis dónde está el dinero? Este es el botín Tenemos que entrar por aquí Tenemos que ir por aquí ¡Qué cabrón! ¡Me ha visto, eh! La Eupal muere antes ¡Me ha visto, eh! 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 A mí me gusta la violencia. Esto es un negocio. Y la sangre cuesta cargar. Está vivo. Le han pegado cinco tiros y sigue vivo. Mala suerte para mí. Y para ti, si no arreglas este asunto. Adiós, Tom. Lástima que no saliera bien. Mala suerte para mí. Mala suerte para mí. Cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. No puedes correr. ¡Dios, porque estás oroso! ¡Dios! No me importa que estamos de cepas! ¡Dios! Hasta con la pata chunga puedo seguir el paso. ¡Está herido por el viento de postura! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Fallo mío! ¡No! ¡Punto de control! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Por las prisos de que me muriera, lo maté yo por no cambiar de arma. ¡Joder! Bueno, no pasa nada. No eches a perder una bonita amistad, Sotamaita. ¡No! 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 ¡¿Dónde estamos estamos?! Y siempre hay que fijarse en las putas cajas De este tipo Porque muchas veces ahí Los botines Están ahí Vamos allá Ahí, hombre Vale, aquí tenemos un rollo de película Que lo vamos a coger Ahí, hombre, ahí Ahora sí que lo hemos logrado Joder, es que antes me lo cargué Por llevar a Thompson Luca ha muerto Jesús Es peor de lo que pensaba ¿Cómo está el dormido? Muy mal Vamos de aquí Oye, para mí no lo ha de silencio Yo te guío Lleva, toma la residencia Corrione Objetivo Temiendo por cuál es mejor ir ¿Qué tal ya vamos por la de arriba? Si tiene futuro Dame, chico, no llueve la sangre Igual que su padre Deberíamos ver qué tal se maneja en las calles ¿No crees? Podríamos admitirte en la familia Y ver cómo te portas Empezarías como asociado Nada más Eso quiere decir que trabajarás para mí, chico Pero si quieres llegar a ser un asociado Primero tendrás que ganártelo Es decir, trae dinero para la familia Pingo Tom ¿Qué has averiguado de Solotzo? Veamos Solotzo, alias el turco Muy rápido con la cuchilla Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios Trabaja la droga Lo prefieras en Turquía Donde cultiva el opio En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína Necesita fondos y protección de la policía Por lo que está dispuesto a ceder una parte Todavía no sé la firma La familia Tataya Le respalde a Nueva York Deben estar metidos en el asunto Sea lo que sea No puede ser bueno para los Corleone Bueno Yo estoy escuchando ahora la conversación Me van a admitir como ha llegado Que eso quiere decir que ya detené oficialmente a la familia Corleone Ya soy un miembro más De la familia Y eso es algo bueno Pero bueno Ahora lo tienen que hacer oficiales Si me lo acaban de elegir en el coche Ya casi estamos en la residencia chicos Si te metes en un río No dudes en venir aquí Te recibiremos como un amigo Ahí, ahí Gracias hijo Acércate y deja que me baque aquí Bien Tom sigue desaparecido Misión cumplida Hemos encontrado Los botines secretos Uno de uno Hemos ganado cuatro mil dólares Después por la misión dos mil quinientos Y hemos ganado cuatro mil quinientos de respeto Y hemos conseguido la misión Que fue Salvar a Tom Nuestro consigliere Vale Y ahora Nuevo objetivo Habla con Tom Hagen Seguramente será para decir que soy el nuevo allegado de la familia Pero bueno, no cantemos victoria aún Por hoy lo dejamos Que se ha alargado demasiado La misión Y entre conquistar también el local Que hayamos media horita de partida Y bueno Simplemente lo dejamos El siguiente episodio Hablaremos con Tom A ver que nos quiere Si nos va a dar ese Puesto de allegado De la familia O será otra cosa Lo que nos quiere Lo sabremos en el siguiente episodio Gracias Y hasta la próxima